¿Qué tal amigos de TelevisaDeportes.com? Con el resumen del partido entre la Chiva Rayas de Guadalajara y la máquina cementera de Cruz Azul. Con un primer tiempo muy apretado, muy cerrado, con pocas llegadas, de mucho estudio, una gran entrada en el estadio allá en Guadalajara. Y el equipo de la Chivas lo intentó desde el primer tiempo con algunas llegadas, este disparo que pasó a un costado del arquero Corona. Ya en la segunda parte, aquí tenemos a Omar Bravo intentándolo, pero no llegaba la anotación para el Guadalajara, que le faltó Ponch en su llegada, indudablemente esta que la intenta, Omar a segundo palo y la pelota pasa por encima de la cabaña. Y el equipo de Cruz Azul poco a poco se empezó a adueñar del partido, empezó a tener mejores llegadas, Luis Fernando Tena llevando un equipo sólido, un equipo que está haciendo bien las cosas y que es el líder hasta este momento después de su victoria esta noche de 2 por 0. Esta entrada fuerte, viril, no hay intención, no hay mala intención. El árbitro bien, Marco Antonio Rodríguez, no tuvo ningún problema para llevar las acciones de este partido. Pavone intentando por izquierda, el arquero Antonio Rodríguez sacando la pelota y el Guadalajara ya se veía medio agobiado en la parte defensiva. Y ya en la segunda parte vamos a ver cómo aprovecha muy bien el equipo de Cruz Azul dos balones parados y con eso le va a dar tono al partido. Rogelio Chávez hace un buen encuentro, Pavone lo hace muy bien, el equipo trabaja bien. Esta es una muy buena jugada por el lado derecho y llega finalmente Formica a hacer su segundo gol de la temporada. Es una jugada por el lado derecho que no llega a controlar. Ahí está Pavone metiendo el servicio, segundo palo. Toño Rodríguez no va a llegar, el remate es contundente y no llega. El arquero se queda corto, dudo un poquito ahí Toño. Y viene la anotación vertes con la tecnología de televisión deportes. Ahí está el remate es contundente y el arquero no se lanza. Esta jugada debe llamar la atención. El disparo, Toño Rodríguez hace confianza, siente como que alguien la va a tocar, deja botar el balón. Ahí es donde tiene que salir el portero. El duda porque Amaranto pelea tinta, nadie toca la pelota y al final de cuentas es el gol de Rogelio Chávez para la segunda anotación. Nadie toca el balón, este se va al fondo y el Cruz Azul hacía su segunda anotación. Lo intentó, vinieron los cambios de José Luis Real, cambió su línea ofensiva, tampoco tuvo ninguna posibilidad y la única que tiene Aldo de Nigris aparece la figura de Corona que es extraordinaria. Y esta Pavone deja a Escapol, quizás se presentaba para un toque como venía en el esférico, sin embargo Pavone perdona y se le va el tercer gol a la máquina cementera que como les digo, llega al primer lugar de la tabla. Cruz Azul es el primer lugar del campeonato mexicano. Chivas, pierde lo invicto. Gracias, amigos de Televisa Deportes.com.